Roberto Luévano, presidente municipal de Guadalupe, insistió en que el trabajo de la administración no ha disminuido, a pesar de las campañas electorales. Recalcó que los candidatos hacen su labor proselitista, pero en el ayuntamiento prestan los servicios públicos con normalidad. Sí, bueno, nosotros seguimos trabajando, como tú puedes ver, el trabajo de un gobierno no puede parar, la ley electoral es muy clara y tiene mucha claridad. Tuvimos la capacitación por parte del Instituto Electoral para saber qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer, pero el trabajo, la basura, el recarpeteo, las calles, la obra pública, eso no se puede detener. Los candidatos, las campañas que hagan su trabajo y nosotros, el nuestro, que para eso ya nos dieron la oportunidad muchos de los guadalupenses. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.